ahora la guay vine desde méxico déjame quitarme este pincho gorro pero yo estoy más rápido que nunca pero yo pensaba que iba a llegar el primero que agarra déjame ir para el de los gritos que tengo que ir a negociar quiero mucho dinero pero el tiempo que me pasó por ahí fue flash tan rápido que me pasó flash flash yo me doy de aquí pero y tú esto mime dios mío yo tratando de tomar un coco de esto porque yo no sé dios mío cómo es que yo tomo un coco de eso tengo como un mes por comerme un agüita de coco y no he podido voy a tener que pagarle a alguien porque me tomo un coco de eso será esto era lo que tú querías sí gracias y qué fue por qué tú me miras y yo tú tienes el coco en la mano háblame de negocio oye si tú supieras que yo te quería ver a ti hoy voy a un negocio súper bueno para ti súper bueno cuéntame qué tipo de negocio hay una chamaquita por ahí y que queda más rápida comiendo la que más coma de barrio y ya que la aporta contigo que como más rápido que tú con cinco mil pesos ay tú no sabes que yo soy rápido en todo búscala yo te la voy a buscar pero será que más rápido come y no es que la voy a buscar nosotros vamos allá porque está como media cotizada porque la ha ganado todo el mundo y ya como que tiene como un airecito vamos allá camina ven bueno pero este es rápido ay paso tú sabes que yo no coro rápido ya que tú está durando aquel yo creo que tú vas a tener que dar más ganancia a mí y yo creo que tú negociar conmigo va a tener que ser más rápido es que yo no soy rápida niña pues aprenda a ser rápido estoy cansado vamos que estamos llegando ya para el paso niña y antes papi me compre 40 papitas y yo quería si en era pero que pique y sabe que yo soy la niña que más coma en el mundo ahora estoy aquí ya para la más rápida que como yo sé la más rápida que corre imagínate yo comiendo oye mi niña tú lo que quiere ganarme a mí pero tú no sabes que yo soy la niña que más conmigo aquí tú no te estaba cayendo de la anemia que tú tienes ahí pero yo soy rápida corriendo imagínate comiendo está más rápida corriendo te la voy a echar comiendo con 10 mil échamela ay sí niña yo te veo como muy presionada pero yo te puedo que tú no cabe ni corre más que yo hasta yo lo presiento eso que tú no como más que ella la quito está claro que yo le he ganado a todo el mundo de por aquí comiendo pero flaquito está claro que yo soy la que más rápida corriendo y toda la más rápida comiendo pero esta olla que yo tengo me hace pensar a mí que tú no como más rápido que vamos con esto con 10 mil y es que se como la papita más rápido de yo ya se lo lo llevas vamos a tomar esto con 10 mil vamos a ver pero flaquito donde que ya está lo más seguro se puede antes que ya debo estar rápido yo te dije a ti que tú no la vas a ganar a ella ella cree que la va a ganar quizá va a tener esa muchacha la niña más rápida vamos a ver también es un lío para que como más rápido yo te dije a ti que es la niña más rápida del mundo teníamos que comer al mismo tiempo pero mañana vamos a una competencia a la misma hora y si no viene tú verás ok yo que voy al negocio a llevarle una papilla ok wow niña pero no tan rápido bueno mañana va a poner buena la competencia esa chamaquita fue aquí ya y va a venir mañana más que ya y la más rápida va a venir mañana más rápida ay tú bueno mañana no me pido yo ese petaje